30 minutos en todo el territorio nacional, la temperatura en Chilecito 23 grados, humedad del 68%. En La Rioja Capital, 26 grados, la temperatura, humedad del 71%. Y hoy estamos celebrando el Día de la Música y para hablar un poco acerca de cuál es la situación de la música riojana, estamos con una de las mejores bandas de Chilecito, los chicos de Hot King Blues. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros, Rodrigo Ortiz, Matías Fabre y Charlie Blues. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Feliz día de la música para todos, feliz día. Bien, ¿cómo ven la música o el desarrollo de la música y los diferentes artistas en nuestra localidad? Bueno, en realidad hay muchísima variedad de música que es lo bueno que tiene Chilecito. Nosotros también tocamos en varias bandas, que hacemos casi de todo un poco. Hacen géneros muy distintos, porque esta banda es de blues, pero también estás en... En Loco Song, que hacemos música centroamericana. Después en Tío Show, que hacemos rock and roll, band show. Después toco en la orquesta. Después también folclore, por ahí. ¿Y en tu caso te vienes a hacer punk el otro día? Sí, claro, con resistencia. Acompañamos de Ruben Punk también y... Y Quimera, ¿verdad? Fue peor que... La máquina alfa clara. ¿Y en tu caso, qué más? Punk, casi todo. Bueno, Ruben Punk, resistencia antiestatal y Hotkin Blues. En esas tres bandas estoy tocando. Y con Hotkin Blues, ¿hace cuántos años que vienen transitando por este camino? Y ya hace seis años, oficialmente, cuando debutó él. Porque antes largábamos, viste, improvisábamos nomás. Estaba Bruno Collins, una guapa, pero llegó él. Justo debutamos por un concurso de música, viste, para esta misma fecha. Y, bueno, lo ganábamos, así que, imagínate, los préstimos por el cielo, entonces... Para el bateo, no lo ganábamos. Así que de diez, diez, largábamos, viste. Bueno, gracias a Dios, ahorita firme, no entiendo la banda. Sí, creo que es una de las bandas que más firmeza ha logrado tener. O sea, tienen seis años ya de trayectoria. Mucha tolerancia. Mucha tolerancia, sí, que no han cambiado los integrantes. Sí han ido agregando por ahí este acoteto que les hace de vez en cuando lo que es los vientos, poner saxo. Pero no van cambiando los integrantes. No, no, no. Hace poquito también surgió un chico que vino de Santa Fe, que tocaba las teclas. Bueno, tenía que ir, entonces tuvo que dejar la banda. Pero siempre van mutando los integrantes extra que, bueno, aparte de nosotros. Nosotros siempre seguimos. Ustedes son el eje. Que se animan a hacernos un temita para que la gente que no los conoce todavía, que nos está viendo desde toda La Rioja en el canal 906, para quienes usan ViuTV, se animan a hacer un tema si los conocen. Acá estoy yo, ¿no? Dale, me está. Dale, me está. No, 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 no. Al desierto, sediento de pasó. Pero eso no sabe, nena. Eres, eres mi adicción. Sé que por algo me desconecto Y es por este que yo cuando Yo me hago el incierto, nena Y yo creo tú, tu corazón Y tranquilo, nena En busca de un poco de misuro Tranquilízate ya será Esto es solo mi amor Tranquilízate ya nena Esto es solo mi sudor Si nadie te ha amado, te desinera Para qué carajo estoy yo ¿Qué? 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 Nosotros al aire de CNC Noticias Nos estás escuchando en la 91.7 Y nos estás viendo para toda la provincia En el canal 906 del UTV El estilo que ustedes Están realizando con esta banda Fue la antesala de lo que después Terminó siendo nuestro rock nacional Bandas como son Manal Los Gatos, entre otros Manal fue la primera banda que hizo Bluecast Un pilar, digamos Pero claro, nosotros Con él Fuimos los cabecillas Siempre tratamos de hacer Blue La idea fue hacer un Blue Más al estilo Mississippi Más Delta Y bueno, cuando llegó Jodri, le metió su banda Y sale Pinto una cosa más Chicago Más King Por decirlo así En realidad nosotros siempre buscamos La personalidad de la banda Tanto estilos de Blue que hay De rock and roll y de rock Siempre estuvimos centrados En un estilo propio Donde bueno, lo logramos Porque tiene una cierta personalidad El Blue que tocamos Y el rock and roll que tocamos Claro, pero a veces Tiene una cierta identidad Donde yo puedo decir Bueno, son los chicos De Hot in Blue Porque puedo reconocer Tu guitarra Puedo reconocer Cómo toca ir la batería Claro No sé cómo serán los ensalos Ni cómo después serán entre ustedes Pero se nota que hay mucho respeto Entre lo que cada uno realiza No sé si es así Si Incluso ahora la idea que tenemos Olvidándonos Yo he puesto de los viejos Viste que Pero es hacer algo Un Blue más tranquilo ¿Me entiendes? Más Este Por decirte ¿Me entiendes? Unas cosas chicas O así Porque si no Igual el tema que hicimos recién También era así Pero lo hicimos más de él ¿Me entiendes? Con el A ¿Y por qué eligieron Hacer un blues? ¿Qué los llevó a elegir Ese estilo específicamente? Ya que cada uno O sea Están en bandas tan distintas Que hacen géneros tan distintos ¿Por qué dijeron Hacer blues? En realidad el blues Fue el que nos unió El rock and roll Y bueno Mamamos mucho De la vieja escuela Robert Johnson Muy Waters Y queríamos ser algo así Entonces bueno Con tres notas Con tres notas Tal cual Y terminaron creando Hockey Blues ¿Se animan a hacernos un tema más? Claro Hoy me dejaste muy solo Te fuiste a la ciudad Hoy me dejaste muy solo Te fuiste a la ciudad Dije que no lo hicieras Pero tú fuiste igual Después te estuve llamando Y a vos no te importó Después te estuve llamando Y a vos no te importó Mi rosa es muda, mi realidad No puedo maquillar mi verdad No, no, no No, 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 no Por eso no quiero amor Yo no nací para nadie Mi rosa es nuda, mi realidad No puedo maquillar mi verdad Mi rosa es nuda, mi realidad No puedo maquillar mi verdad Mi rosa es nuda, mi realidad No puedo maquillar mi verdad Otro tema de los talking blues Tema propio, cover Tema propio ¿Cómo se llama? Maquillando la verdad Si alguien quiere escuchar más de ustedes ¿Tienen algo grabado? ¿A dónde pueden ir? Hay algunos temas en YouTube Pero no subimos mucho porque Bueno, grabamos un disco de 10 temas propios Pero no hubieron cosas que no nos gustaron Entonces subimos algunos nomás ¿Y eso por qué? ¿Qué cosas no les gustaron? Porque ustedes mencionaron que habían ganado un concurso En ese concurso Uno de los premios era la grabación de un disco Sí, faltaron muchas cosas en ese disco Donde Equipos de Más pasados por el tema Por la calidad de sonido Claro Entonces voy a escuchar el disco Y en vivo es otra cosa Claro Entonces para no vender una cosa que no es Entonces subimos los que más se parecen a los que tocamos Bien, bien Porque para ustedes es muy importante también la experiencia que se vive en el vivo Claro Exactamente Y la gente siempre responde bien Así que Gracias a ellos Hacen un género muy lindo Y también otra cosa que es muy interesante Que si bien ustedes mencionan muchas influencias del Mississippi Lo que es el blues en inglés Se animan a hacerlo en castellano Y a ponerle también su impronta Claro, claro Y es muy difícil porque en inglés el blues puede hablar de cualquier cosa Que no tiene nada que ver Pero la fonética ¿Entendés? Es otra Y capaz que si vos cantes esa letra en español no va, no cuaja Claro Y a la hora de componer ¿Quién es el compositor dentro de Joaquín Blues? ¿Cómo van arreglando esos temas? Y bueno, nosotros mayormente cantamos los temas que escribimos Por ejemplo, el tema que canto a él, lo escribió a él Lo compuso a él Después lo lleva a la banda Como hago yo también Y definimos los últimos detalles Los últimos arreglos Cosas que no nos gustan Y hasta que le damos un fin Pero siempre cantamos las letras que uno hace Y se ve que se entienden muy bien Y que hay mucho respeto en la composición Y en quien trae Cómo van haciendo los arreglos Y en todo esto ¿Cómo intervenís vos con la batería? Dentro de lo que es la composición Y bueno, más o menos Ya cuando están las melodías Terminadas con las canciones Va saliendo de a poco Como que te va llevando la música La melodía y sale ¿Y la respuesta de los chicos cuando te traen los temas? Por lo menos, no sé, nos gusta Es positivo Claro, si nos damos cuenta Cuando el ensayo es productivo Si Muchas veces que Igual que En el escenario es totalmente diferente A los ensayos Hay ensayos donde Es otra energía Bueno Todos trabajamos diferentes cosas Y tratamos de seguir con la música Muchas veces se dificulta Entonces se dificulta los ensayos Poder hacer temas nuevos Y por ahí uno llega recansado Son otros ánimos Pero ya cuando hay una fecha Por medio Ya es otro ensayo ¿Y cómo configuran los ensayos Con todas las otras bandas? Y todas las otras cosas Que van haciendo ¿Cómo hacen para tener espacio Para ensayar para Hotkin Blues? Y para ensayar para las otras bandas ¿Dónde están? Claro, tenemos día fijo Nosotros ensayamos los miércoles La siesta Es intocable Bueno, ensayamos Y ahora hace Tres ensayos Ponele Nos dedicamos al recruter El video jornalidad Y empezamos a sacar temas nuevos Y los vecinos ¿Qué dicen cuando están? Me odian No, no creo No creo, sí Sí, sí, sí Me tiran La otra vez Si luego deja dormir Lo que pasa es que es difícil Cuando la gente está acostumbrada A la música comercial Entonces es un barrio común Donde tenés vecinos muy pegaditos Que siempre escuchan La misma clase de música Es difícil Pero bueno Nosotros tenemos que trabajar Sí, tienen que dar lo mejor Y la verdad es que también se nota ¿No? Porque en el vivo Se nota la calidad Que le ponen el sonido Cómo prestan atención A los volúmenes Yo soy Me encanta ir a shows Y presto mucha atención a eso Por lo menos a ustedes se los escucha Cuando canta y se entiende Bueno, mira Hay algo muy gracioso Que nos tenemos Por ejemplo Enseñamos un mes Dos veces por la semana ¿Me entiendes? Y sale de diez Vamos a tocar Y sale donde sal Pero cuando ensayamos Una vez antes de tocar No ensayamos hace mucho Ahí sale nunca Mucho también Influye A no tener Un ingeniero de sonido Un grupo de sonido Donde Dejas todo ya grabado Cómo vas a ir a tocar En todos lados Como mayormente Eso no es profesional Claro O sea, graban Todos los volúmenes Que tiene que tener Una consola Y lo llevan a todos lados Diferente a nosotros Que nos topamos Con mucho sonidista Con equipos Totalmente diferentes Con micrófonos Diferentes Con retornos Diferentes Muchas veces La gente Que está del otro lado Escuchando No sabe lo que uno sufre Con los retornos No suena exactamente Como sale del frente Muchas veces Uno no escucha Cierta parte Que necesita de la banda Y entonces Ahí se dificulta En el caso Del público Riojano Y el público Chileciteño ¿Cómo lo ven? ¿Qué crítica Pueden hacer a eso? Y el público chileciteño Es el más duro Sí, es muy difícil Sí, es más duro Sí, ¿por qué? En todo el estilo No sé Porque, no sé Pero, o sea Es muy duro Que te aplaudan Que te reconozcan Ahora sí Estoy seguro Si me lo hice Sabroso Está todo el mundo Ahí Viste Está mejor Pero, ¿qué pasa? Como chilecito es un chico Entonces Nos cruzamos la gente Todo el tiempo Entonces Bueno, lo veo todo el tiempo Sí O sea En cambio Cuando uno sale A otro lado Es totalmente diferente El público Sí, pero Más allá de La otra vez vino Nahuel Penis Y nadie Claro Entendé También es un poco La falta de Conocimiento cultural Por esto O también La falta de discusión O de costumbre Por ahí era Como vos decías La gente está acostumbrada A un cierto tipo de música Comercial Que es completamente Válido Porque es con lo que La gente se desconecta O es lo que escucha De chico Y lo conecta Con su infancia Hay un montón De etcétera Que podemos meter ahí Pero si no se da difusión También a lo que es nuestro A los artistas Ustedes que están En un montón de bandas De diferentes géneros Y no empezamos a escuchar Eso también En las radios Tampoco se puede esperar Mucho que la gente Apoye O que sepa Con qué se va a encontrar Es muy fría Por ejemplo Capas que le gusta Muy Qué buena banda Pero No te puede mover la mano Con un buen aplauso Sí Hace falta el aplauso En el público chileciteño Además te va a la capital O hasta Córdoba Donde anduvimos nosotros No Totalmente distinto Nosotros andamos De terror Andamos medio Pero no Desde el día El público Eso es lo bueno Porque nadie es profeta En su tierra Exactamente Bueno Bueno ¿Se animan a hacer Un último tema Antes de despedirnos? Sí Estamos con los chicos De Hot King Blues Estuvieron hablando Un poco de los inicios De la banda Un poco de lo que Es el público Riojano Y chileciteño Pero con todas Las bandas En general Escuchamos El último tema De los chicos De Hot King Blues Estamos con Matías Con Rodrigo Y con Charlie Blues Yo solo quiero hacerte El amor Ir caminando un rato Bajo el sol Y de un momento a otro Te diré Que tengo que dejarte Otra vez Pero estaremos juntos Hasta el amanecer Yo tomo tren Que sale a la hora Y si se Que tengo que dejarte Otra vez Pero estaremos juntos Hasta el amanecer Y yo tomo tren Que sale a la hora Y si se Que tengo que dejarte Otra vez Pero estaremos juntos Hasta el amanecer Y yo tomo tren Que sale a la hora Dieciséis Bueno Hot King Blues Está con nosotros En CNC Noticias Celebrando lo que es El Día de la Música Chicos van a estar O tienen alguna presentación No sé si vos Hot King Blues Con alguna de las otras bandas En las que están Que quieran invitar A la audiencia Invitar también A la gente de La Rioja Que puede venir A Chilecito A verlos Bueno en La Rioja Supuestamente tenemos Una fecha Con el Loco Son El 7 Después estamos trabajando Con Rodrigo En una fecha más Para despedir el año Acá en Chilecito Y con Hot King Blues Y seguro van a salir fechas Durante la semana Igual todavía ahora No tenemos nada Claro Todo lo sale Espontáneamente Creo que se llama El ciclo Acá Que hace el Cumi En la Universidad El 6 Creo que si es Jair Ustedes van y vienen Con diferentes bandas Y pasan por los mismos lugares Bueno chicos Les agradezco un montón Por venir La verdad Muy feliz día A ustedes Muy feliz día A todos los artistas A todos los que se dedican A la música En Chilecito Que sea algo Que yo admiro mucho Y que respeto mucho Es cómo funciona En Chilecito Y cómo funcionan Los músicos Acá Como una especie De red De comunidad Donde siempre veo Mucho respeto Sí Igual eso También está hablado Con muchas bandas Tratamos de cuidar Los espacios Que tenemos Somos muy poquito En realidad En el rock and roll O en el rock Entonces tratamos De que si hay una fecha De rock Tratamos de no hacer Una que De no excluir Claro Que sea en la misma Y hacer dos fechas Diferentes O sea En el mismo día Y no chocar este Cuando trabaja Porque si ya el público Es escaso Y medio arisco Es para compartir Es para compartir Bueno Y eso se nota mucho La verdad En la música De Chilecito Así que muchísimas Gracias chicos Por acompañarnos Gracias a vos Y a toda la radio La verdad La pasamos muy bien La joyita ¿Eh? Hotkin Blues Estuvo con nosotros En CNC Noticias Nosotros nos vamos Despidiendo De lo que fue En CNC Noticias Este que los trajo Hasta acá Hasta nuestra casa ¿Se animan A que nos despidamos Con un tema más? Dale Bueno También nos vamos Carretera, no me dejes tan solo hoy Acompáñame a las estrellas de la oscuridad de sol Siento la presión del motor entre mis piernas El viento me golpea y ganaré seguir Quemando caucho en la ruta me hace feliz Es el único momento donde me siento así Porque yo soy un rutero Siempre viajo en de lo machín Porque yo soy un rutero Siempre viajo en de lo machín Siempre viajo en de lo machín Siento la presión del motor entre mis piernas El viento me golpea y ganaré seguir Quemando caucho en la ruta me hace feliz Es el único momento donde me siento así Porque yo soy un rutero Siempre viajo en de lo machín Porque yo soy un rutero Siempre viajo en de lo machín Y luego yo soy un ruta En de lo machín Joaquín Blues estuvo con nosotros celebrando el Día de la Música y cerrando este viernes en CNC Noticias Por estar del otro lado, muchísimas gracias Muy buenas noches a todos Gracias por ver el video